Las conversaciones continúan en torno a quién ocupará la presidencia de la Asamblea a partir del próximo 14 de mayo. Desde la bancada del Acuerdo Nacional se anunció que se ha conformado una nueva mayoría con agenda legislativa en común y que apoyarían posiblemente la candidatura de Pachacútic, es decir, a Sofía Sánchez para ocupar el cargo más importante del Parlamento. De varios bloques legislativos existe la necesidad y sobre todo la importancia de tener una agenda legislativa en beneficio del país. Y sobre esa base han existido algunos diálogos, algunos acercamientos. Pero el apoyo a Sofía Sánchez, al menos por parte de Pachacútic, dependería de cómo voten el juicio político contra el presidente Lazo. Ese condicionamiento es de que Sofía Sánchez y Ricardo Banegas obedezcan a la decisión del partido que es votar por la institución del presidente. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, asegura que también cuenta con el apoyo de varias organizaciones políticas, a pesar de ser independiente. Dentro del cabildeo político con las distintas fuerzas de la Asamblea Nacional, con UNES, con el Partido Social Cristiano, con una parte importante de Izquierda Democrática, de Pachacútic, con NAY y de otros asambleístas de Pachacútic, con independientes. Y será, creo que esa mayoría la que pueda establecer quiénes sean las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Vilma Andrade de la Izquierda Democrática discrepa y señala que aún no se ha conformado una mayoría para designar a las nuevas autoridades. La elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y la conformación de las comisiones especializadas se definirá en la sesión del pleno de este domingo a partir de las 10 horas. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.